Sí, miren, lo que te mostrábamos recién, nosotros estamos en un lugar más seguro, estamos en el sector trasero de una vivienda, pero el viento viene en dirección donde nos encontramos nosotros, las llamas siguen allá en el fondo, mientras los vecinos siguen trabajando intensamente para realizar estos cortafuegos, para evitar que las llamas alcancen este lugar, pero la columna de humo es muy grande. El problema principal con el que se han encontrado son los siguientes, la alta temperatura que hay, el fuerte viento sobre los 100 kilómetros por hora que hay acá en este lugar, y a eso súmenle los micro basurales que hay abajo, ahí en ese sector donde las llamas están avanzando, donde no pueden sofocar el fuego, es porque hay micro basurales en ese sector, personas que incluso los propios vecinos nos denuncian, personas que iban exclusivamente a botar basura a ese lugar, y esa basura ha hecho que las llamas sean muy complejas de apagar, y principalmente lo que se está consumiendo, que es bosque, que es arbolado nativo, eucaliptus, las llamas crecen aún más rápido, y el viento la verdad es que no da tregua en este lugar, ustedes pueden escuchar ahí en el ambiente, se escucha en el micrófono, lo fuerte que, y la intensidad que tiene el viento en este momento, y lamentablemente, lo decimos una vez más, está hacia la dirección donde nos encontramos nosotros, donde justamente están trabajando los vecinos, también con el apoyo, por supuesto, de personal de emergencia, está trabajando CONAP, CONAP, bien digo, el cuerpo de bomberos, hay también personal de carabineros, de la policía de investigaciones, personal de la armada, hay también personal militar que está trabajando, Leonardo, y a eso le sumamos personal de bomberos que está aquí apostado justamente para evitar que las llamas lleguen a las viviendas, te escucho. Sí, es insólito, pero también indignante lo que tú nos relatas, que existan microbasurales a los pies del cerro, atrás de las casas, porque, a ver, las autoridades siempre mencionan que durante la temporada estival, o la temporada de incendios, se redoblan los esfuerzos, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa el resto del año? Ese es el registro justamente que estamos viendo, viendo, esa es una zona sumamente difícil de abarcar con todos los esfuerzos que se están haciendo ahora, ¿por qué? Porque hay microbasurales, los vecinos saben que hay gente que va exclusivamente a botar basura ahí, lo han denunciado y lo estamos viendo en imágenes, ese es el sector del microbasural que está a los pies del cerro, que está atrás de las casas, ¿por qué esto no se fiscaliza durante el resto del año? Antes de la temporada de incendios, los mismos vecinos nos dicen, eso pasa todos los años, es una zona sumamente compleja, ¿por qué tenemos que llegar a esto? Porque efectivamente, el fuego está tan cerca de las casas y es tan difícil de controlar, ¿por qué? Por ese microbasural. Se ha transformado una verdadera mafia, hace poco presentamos, precisamente en Meganoticias, un completo reportaje respecto de la cantidad de microbasurales que hay en las distintas comunas de Santiago, no solo en la metropolitana, lo vemos aquí también en la región de Valparaíso. Es bastante barato botar los escombros y la basura en esas zonas, no hay mayores castigos, según lo que evidenciaba el reportaje y por lo tanto es difícil de pesquisar lo que, les insisto, planteaba el trabajo periodístico hecho por nuestros compañeros, se ha transformado en una verdadera mafia en esa zona. Esto pareciera algo que más está relacionado o no con la acción de quienes viven más cerca de ese lugar, un vecino ya lo relataba, hace muy poco ahí frente a tu micrófono Leo, donde decía, sabemos perfectamente bien, que hay un microbasural ahí, que los vecinos tiran la basura, que incluso daba a entender, ¿no?, que había una persona que estaba como a cargo, comillas, de ese negocio, una persona mayor, según él describía, y este microbasural impide, por supuesto, el control del fuego a esta hora, o por lo menos sigue propagando las llamas en esa zona. Ahora, para ser juntos también, uno de los principales problemas que hay en estos momentos en Valparaíso, y como ocurre siempre cuando presenciamos este tipo de incendios, es el viento, es decir, las condiciones meteorológicas que son sumamente adversas para que los equipos puedan realizar sus trabajos allí. Pero en cámara tenemos ahí, captando entonces lo que es este microbasural de cómo por tierra se está tratando de extinguir ese fuego en esa zona y cómo arde y el viento va, como tú lo decías, Leo, lo podría volver a explicar, por las copas, ¿no?, de los árboles, algunos, muchos de ellos eucaliptos ahí en la zona, que son de bastante emergencia, ¿no?, que se encienden bastante rápido y que siguen propagando el fuego, dadas las características del viento. Insistimos entonces en lo que ustedes ven en imágenes donde se intenta a esta hora controlar el siniestro, es un microbasural denunciado por los propios vecinos, que está prácticamente a espaldas de las viviendas que se encuentran en esa zona, una de las zonas que ha sido decretada por la autoridad como una zona de emergencia, por lo tanto los vecinos deben ir a resguardarse hasta los respectivos locales o albergues dispuestos para eso. Leo, ustedes captaron la imagen de este microbasural, a ver, tú puedes tal vez reiterar el testimonio que entregaba uno de los vecinos ahí en la zona respecto de la existencia de este lugar, donde sencillamente se tira la basura, se acumulan los escombros, y luego es foco también de atención y de preocupación frente a un incendio de esta envergadura. Sí, es que como tú bien lo mencionabas, para algunos vecinos o para algunas personas que vienen de afuera es barato botar la basura, pero lo caro que le cuesta a estas familias es inmenso, porque pierden el trabajo de toda una vida, están en riesgo de perder sus viviendas, y es por eso que están aquí desesperados haciendo estos cortajuegos para evitar que las llamas alcancen este lugar. Lo que nos relataba recién un vecino era principalmente que acá hay una persona mayor que tiene principalmente el acceso hacia este lugar, y él deja que vayan a botar basura, permite que las personas lleguen, boten la basura y se forma este...